¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 8 minutos de un jueves 7 de septiembre y nos encontramos pues de nuevo haciendo radio para todos ustedes, en este caso a través de internet, como es norma de la casa ya en esta sexta temporada de ROM y en la que es o la que va a ser ya la primera tertulia de actualidad política. De la temporada. Este programa, las cosas como son, se emitía el pasado lunes por primera vez, 4 de septiembre, con un programa especial, con una entrevista que tuvimos la ocasión de realizarle a la consejera de transparencia y portavoz del gobierno regional, Noelia Arroyo. Y como digo, hoy ya es tiempo de tertulia, ya es un tiempo en el que se acercan hasta la radio las personas que hacen, como siempre me gusta decir posible, que esta emisora siga creciendo, como decía antes también, por sexta temporada consecutiva emitiendo, y que vierten aquí su opinión a propósito de una serie de temas que previamente hemos elegido en la redacción de la emisora. Y como ya están ellos en el estudio, cosa que pueden ver muchos porque la emisión de hoy, de esta primera tertulia, como creo que van a ser prácticamente todas, se va a realizar a través de streaming de vídeo, se puede ver por Facebook, y ya están escuchando otros tantos. Voy a ir saludando a quienes nos acompañan en la mesa. De izquierda a derecha, vamos a invertir el orden este año. Generalmente siempre saludo de derecha a izquierda, pues este viaje lo voy a hacer al revés, igual que estoy influido por algo. José María Riquelme, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Moreno, póngase usted el micrófono un poco más cerca, por favor. Moreno de playa. Sí, que es cierto, lo tenía un poquito. Nada, nada. Ha tocado verano playero, claro. Ha tocado verano playero porque con niños pequeños, pues es lo que toca. Está claro. Le voy a pedir a mi compañero Daniel Cano, de todas formas, que le suba un poquito el micrófono a José María, que se oye bien, pero si lo oímos más alto, pues mejor. Y a Francisco López Carvajal, ¿le habrá tocado un verano también de niños? Buenas tardes. No podía ser de otra forma, muy buenas tardes, con una niña de siete y otra de cinco. Toca playa, piscina, montaña, parques. Pero a ti te cuesta más pegarte al sol, ¿eh? Porque Riquelme estaba moreno. Es que yo el día 16 de agosto ya estaba de vuelta en Murcia. Esto no puede ser. Y sinceramente, el sol de la ciudad es mejor verlo por la ventana con el rico aire acondicionado. Claro, ¿dónde va a parar? Claro. Más a la derecha ya ahora tengo a Paco Viudes, que curiosamente, de forma ideológica, en muchas cosas, no diría yo que en todas, está al lado de la izquierda. Es el alcalde del Cabezo de Torres, el alcalde pederno del Cabezo de Torres, buen amigo de esta casa, experto en marketing digital y que se incorpora a nuestras tertulias este año. Va a tener que aguantar ya, le guste o no, porque lo vamos a obligar. Paco Viudes. Buenas tardes. Muy buenas. Gracias por acompañarme y por incorporarme. Nada, un placer. ¿Y el verano? El verano bien, muy movido. Movido de movimiento de viaje. A mí con cuatro días de playa ya me vale. ¿Y te sobran tres? Lo cojo en dos días, ya cojo el moreno. Y con mucha actividad, tanto tenemos las fiestas del pueblo en septiembre, por lo tanto ahora, empiezan el sábado. Entonces nos queda poca vida, después de agosto, nos queda poca vida de disfrutar. ¿Es el patrón del Cabezo? Nuestra señora de las lágrimas. La patrona. La patrona. Vale, vale, vale. Es que nosotros tenemos fiestas en el carnaval, pero también en el Cabezo no se priva. El patrón, aquí no hay ni un mes sin fiestas. En el Cabezo no se privan de nada. Bueno, en las regiones que en general cuando se trata de fiestas, pues no nos privamos. Y me parece muy bien, oiga. Nacho Cerezuela está a la derecha de Paco Viudes. Nacho, muy buenas y bienvenido de nuevo. Buenas tardes, gracias. ¿El verano tranquilo, de playa, de turismo? Corto, corto. Ah, claro. Muy corto. Yo necesito, como José María, más el mar, más tiempo. Ya. Él solo. José María. No, otro no lo hubiese querido, ¿eh? Qué jodido, qué jodido. Bueno, pues hemos vuelto todos a la actividad profesional, a la actividad diaria. Lo han hecho también con cierta normalidad los políticos. Y digo con cierta normalidad porque, claro, viendo cosas como, por ejemplo, la que veíamos ayer en el Parlamento catalán, lo de la normalidad. Aunque quizá eso también sea una normalidad para ellos. Uno no sabe, para una gran parte de ellos, para la totalidad, sin duda. Uno no sabe muy bien a qué atenerse. La cuestión es que, como suele ser habitual y para los que se incorporan nuevos ahora a la tertulia lo digo, nosotros tenemos un planning. Una serie de propuestas hechas en guión que todo el mundo recibe y que habitualmente no sabemos por qué casi nunca se cumple. Los que casi nunca se cumple, de hecho, ni en un 20 o un 30%. Yo no me he propuesto, tranquilos, no me he propuesto este año cumplir el guión que nos pasa nuestra compañera Noelia. No. O sea, la queremos mucho. Por ejemplo, tenemos puesto el primer tema. Hay polémica por cómo viene el agua del río Segura, ¿no? Pues igual hablamos o igual no. Ya lo veremos. ¿Alguien quiere decir algo? Si me queréis interrumpir. O igual nos bañamos. He leído un titular muy gracioso esta mañana, la verdad, que decía, y el funambulista no se cayó. Sí, sí. Hombre, tampoco es eso, ¿no? Me parece que estabas esperando a que se cayera el hombre, ¿no? En fin, ¿visteis lo del funambulista, por cierto? Yo no, yo estaba en la Plaza de los Apóstoles viendo a mi banda, a mi banda del pueblo, la agrupación musical de Cabeza de Torres, que tocaba casi a la misma hora. Aquí cada alcalde con lo suyo. Hombre, aquí a ver, 120 músicos no se ven todos los días. Además es una tradición muy hermosa que tiene esta, bueno, iba a decir esta región que también, pero fundamentalmente algunas de las pedanías del municipio, como son pues el Cabezo, Guadalupe, Puente Tocinos. Fueron protagonistas el pasado viernes en el pregón de la Feria de Septiembre, en la Plaza de Belluga. Y yo creo que es algo que se debería poner más en valor. Yo creo que también. Hacer los partícipes en muchas más ocasiones. ¿Visteis el concierto, el pregón, o alguna parte del mismo? Me digáis que no. Que no saquéis esto porque al alcalde esto no le va a hacer gracia. A mí no me aprobéis fotos y hay mucha gente. Que cada año me lo ponéis peor. Yo lo puse en Twitter públicamente y a mí no me llegó la invitación. Ah, Dios, ya está. Joder, si es que no puedo invitaros. Bueno, yo de todas maneras volviendo al tema del río. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho con la conservación, yo creo que es importante. Como estaba hace muchos años el río Segura y cómo iba pasando por el resto de poblaciones. Y yo el primer ejemplo también lo había hecho muchos años en Rojales. Cómo habían tratado el cauce del río y lo habían dejado en unas condiciones muy interesantes. Lo han comentado en más de una ocasión, sí. Sí, en Murcia se ha hecho un esfuerzo interesante. Lo que pasa es que, bueno, que nunca es lo óptimo, ¿no? Nunca es lo que nosotros queremos. Yo acabo de ver, como bien dice, el tema del baño, ¿no? Hombre, no sé. Yo creo que las condiciones de salubridad, no lo sé, pero yo no me bañaría. Pero bueno, a lo mejor es que queremos bañar, no lo sé. No, lo que pasa es que venimos de estar acostumbrados a bañarnos en el mar azul de algunas playas. Ay, va Paco, otra vez. Y en las piscinas. Y entonces vemos lo verde y... No, no, es que es cierto, es que yo no lo he conocido, ¿no? Entonces, como siempre he conocido el Segura en unas condiciones bastante penosas. Deplorables, básicamente. Pues claro, todo lo que se hace, pues a mí me parece que es bueno. ¿Qué nos parece poco? Pues sí, lógicamente es poco. Lo que pasa es que yo creo que pesa mucho, bueno, pues ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo tan negativo que tenemos todos de nuestra niñez y también de nuestra adolescencia, en los que efectivamente, como ha dicho Nacho, pues el río estaba sometido a una serie de ataques por todos lados, ¿no? En vertidos industriales, vertidos domésticos, bueno, pues un abuso, ¿no? En ese sentido del escaso caudal que llega a partir del azul de ojos. Pero yo sí quiero hacer una reflexión. Independientemente de las cuestiones que tengan que ver con la reglamentación y con las mediciones y con lo que se considera no apto para el baño desde una perspectiva recreativa. Yo sí que quiero recordar que también hace pocos meses hemos conocido que, bueno, pues que ejemplares de fauna tan exóticos y que se me permitan la expresión como la nutria o como otras especies que se ha demostrado que están llegando incluso a las inmediaciones del casco urbano, ¿no? Y todo esto está certificado por ANSE y por otras organizaciones. Totalmente. Con el ayuntamiento y con la Confederación Hidrográfica, ¿no? Entonces yo digo, a la pregunta, ¿se bañaría usted? Pues a lo mejor no porque, insisto, pesa mucho, ¿no? Pues todo ese conocimiento, ¿no? Sí, más por desconocimiento que, claro. Pero yo lo que digo es que al final la naturaleza es muy sabia, ¿no? Y si el río se está volviendo otra vez a colonizar por fauna que llevaba mucho tiempo desaparecida, pues eso es una buena señal. Independientemente de que un análisis diga que es apto o no es apto para el baño en función de unos parámetros, ¿no? Siempre que se fauna autóctona, yo estoy de acuerdo. Y desde luego el ayuntamiento, por supuesto, pues tiene la obligación, como es lógico y normal, de que si se organiza cualquier tipo de evento, pues atender a todas las posibles circunstancias y tener claro que si se necesita una simple tramitación administrativa, como es una declaración de baño, pues lógicamente que se pida si es preceptivo y si no, pues que no se pida. No hay que darle más... También es una cuestión muy de costumbre, aparte de lo que habéis comentado, de la mochila que traemos, de verlo en las condiciones que lo hemos visto prácticamente toda la vida, y es el hecho de que incluso yo creo que fueran las aguas del Caribe más puras, a lo mejor no nos bañábamos, porque igual que en otras poblaciones sí se ha tendido a bañarse en los ríos de toda la vida, pues aquí no, por esa razón o por otras, pero es que aquí no se ha hecho eso durante, por lo menos, seguramente los últimos 50 años. Es que no se ha hecho yo creo que precisamente por eso, porque es que no se podía hacer. Y también porque somos de una cultura muy de playa, ¿eh? El río en las ciudades se enriquece mucho, el ocio. Yo no he conocido obviamente el río hasta hace 10 años, yo no me bañaría, está claro. ¿Cómo, cómo? Yo no me bañaría y hace 10 años que lo conozco, pero también es verdad que en parte se debe a que la ciudad de Murcia yo creo que ha vivido muy de espaldas al río, ya sea por cuestiones de que es una sociedad más de playa que de río, lo que queráis, pero yo creo que es una ciudad que ha vivido muy de espaldas a su río. Obviamente, ahora necesita, si es verdad que quieren poner en valor ese río, hará falta hacer las comprobaciones oportunas, ver si realmente es apto o no es apto para el baño y demás. Ahora también te digo una cosa, si es apto para el baño, la marca que hay en el puente de los peligros, como de una abrazada te quedas en el barro. Es decir, que más que para el baño será para pescar rana. El uso de los recursos que ofrece el río no son solamente el baño, es también deportivos. Sí, sí, pero como hablábamos del baño para un triatlón es que sí, si alguno de vosotros, yo he oído, no sé si alguno de vosotros se lo ha hecho, la bajada por Blanca, por aquella zona. Sí, sí, lo he hecho. Sí, claro, yo sí me he tirado al río allí. Lo que pasa es que la cultura de bañarse en el río es distinta a bañarse en la playa, ¿no? O sea, los riesgos, no es pero pero el fondo. Y esta cultura de bañarse en el río la puedes encontrar en otros sitios, donde yo he estado este verano, en Salamanca, donde obviamente no hay playa y ahí tienen playa en el río y ahí no se ve el fondo. Otra cosa es que esté catalogado para el baño con las condiciones de salubridad que aquí. Pero si nos vamos de Molina hacia arriba, que era donde se daba la mayoría de vertidos en las zonas industriales, para el baño era casi siempre. O sea, los últimos 30 años había gente que se bañaba ahí arriba. Otra cosa es que en el municipio de Murcia llegase el agua como estaba llegando. Siempre parece que a lo mejor, digamos, lo de bañarse en el río es como más de pueblo, porque parece que por ahí está como más limpio, pero en las ciudades da como un poco de grima. Antes hablábamos fuera de micro, tú que habías vivido en Sevilla, ¿a ti se te ocurriría bañarte en el Guadalquivir? Porque yo la última vez que tuve y vi a alguien tirarse dije, madre. ¿Era más verde que el polo que llevas este verano? No, era marrón. ¿Este verano ya era verde? Sí, era marrón. Además se sonrió por aquellas zonas se ordenaba. Claro, me voy a bañar ahí. Sí, pero viste que alguien se bañó, ¿no? Sí, sí, sí. Alguno que se bañó de la piragua también, ¿eh? Alguno que se bañó. Tengo acceso al río para bañarse, ¿eh? El streaming es tan traicionero que el que lo está siguiendo ahora mismo ha visto que un señor trajeado con corbata ha dicho, ha irrumpido, ¿no? Más de uno se habrá quedado de pie, de una pieza. Habrá dicho, ostras, ¿qué ha pasado ahí? Sí, pero como no ha dado una voz ni ha sacado ningún arma, pues nos lo hemos tomado con que venía por las buenas. Estoy hablando de Javier Adán. Javier, muy buenas. Buenos días, vengo de bañarse. Espérate un segundo, un segundo. Vamos a darle micrófono al señor Adán, porque si no... Hago usted el favor de saludar ahora. Vengo de bañarme hace unos días en una de las playas fluviales... Sopla. ...que hay en mitad de Castilla, que es la playa de Valladolid. Valladolid tiene una playa, que es decir, es una gran ciudad, una ciudad un poquito más pequeña que Murcia, pero el agua del Pisuerga, que pasa por Valladolid, pues la verdad es que parece ser que no tiene contraindicaciones, porque aquí quien ha dicho que no se puede bañar uno, no es recomendable el baño, es la Confederación Hidrográfica del Segura, que dice, no vaya a ser que le pase algo a alguien y yo me lavo las manos y ya está. Por otro lado, en Murcia, hay varios sitios en los que uno se puede bañar muy bien, como también este fin de semana, porque el otro ha sido hace unas semanas, lo de Valladolid, pero en este fin de semana, en una de las pedanías de Yeste, perdón, en Yeste, en Yechar, en una de las pozas que pasa por ahí, pues mi hija y yo, digo porque es que mi seño estaba en Bilbao, mi hija y yo nos hemos estado bañando muy bien a la madre. Tan rica mente. Pero vamos, y con muchísima gente y el agua, pues es el agua del río, el agua del río no suele ser el transparente ese, a menos que sea un riachuelo, pero cuando hablas de una poza grande, claro, pero es que aquí vuelvo a lo mismo, insisto, estamos hablando del centro de Murcia, de los baños, es decir, que no te tires por el Segura, y mucho menos desde el río, desde el Puente de los Peligros, primero, pues no tienes profundidad, pero segundo, porque la parte de abajo da un poco así, algunos chavales lo hacen, ¿no? Y oye, por suerte, estamos hablando de que yo cuando llegué a Murcia, casi hace ya 30 años, seguía aquello del trivial del río apestoso que pasa por Murcia, cosa que desde hace muchos años, por suerte, podemos decir que no es así, o sea, es una bendición a día de hoy el río, segura, pero tanto como la cosa para el baño, que ojalá que sea dentro de poquito, pero uno, eso, Murcia tiene muchos sitios, muchos ríos donde bañarse y tienen agua, a día de hoy, en este momento, en septiembre, después de toda la sequía, y luego, pues eso, que ánimo en seguir en la buena línea de recuperar el río a su paso por Murcia, y, por cierto, Sevilla, estuve en febrero, y ver ese caudal, y ver cómo allí se hace piragüismo en un recorrido más largo que el que se hace aquí, pues la verdad es que da un poquito de envidia, es decir, que yo animo a seguir prosperando y mejorando en toda el segura en todo su recorrido. Una pregunta para todos para cerrar el tema del río y hablar de Cataluña, que estoy intentándolo hace 20 minutos y no hay manera, se han empeñado en hablar del río, hoy quieren hablar de lo que ponen en el guión, es que hay que tener mala uva. ¿Es lo mismo una zona apta para el baño que una zona de baño? Reformulo la pregunta. ¿Es igual decir que una zona es apta para el baño que zona de baño? Depende, si se refiere usted a criterios sanitarios o a criterios recreativos, que no es lo mismo. Por eso digo, porque una cosa es el análisis de la calidad de las aguas. Bien respondido. Y esa calidad de las aguas, según el uso al que se destina, porque no es lo mismo el agua para beber que el agua para bañarse, como es lógico, arroja unos resultados o arroja otros. Y otra cosa distinta es que, independientemente, vamos a imaginarnos por un instante, en contra de lo que dice Javier, que el río Segura... Y que has dicho que vos ibais a pelear, ¿eh? Que el río... Lo has dicho de récord. Que el río Segura, bueno, pues está archidemostrado que tiene una calidad del agua estupenda y uno se puede bañar, la puede utilizar para hacerse el café por la mañana. Pero si no se tramita una declaración de zona de baño, por mucha calidad sanitaria que tuviera ese agua, se supone que no se puede organizar un evento. Se supone. A mí me ha contestado. Yo creo que ya, en verdad, lo podemos dar por cerrado, ¿no? Foto, foto de... A ver, ¿nos va a enseñar una foto Javier Adán? Esta no era. Esta es de... Hombre, Javier es sano, es sano. Esto no es serio. A ver, ¿qué nos vas a enseñar, Adán? Esta foto es de Fuente Caputa. Fuente Caputa. Como se ve, como se puede ver, pues está todo el mundo bañándose. Nos está enseñando... Lo voy a contar a la gente porque estamos en la radio. Sí, la verdad. Espérate que lo va a girar. Bien, bien, bien. Ya lo has enseñado a cámara. Hay gente bañándose. Esta otra es la... Porque hay como dos pozas. Qué bonita. Estuvimos bañándonos en la luz. Qué foto. Quizás el color aquí este de esta lado... Sí, engaña un poco. ...más pequeñita, pues el color es más... Pero vamos, que este es el color del río normal y corriente aquí en Castilla, en La Mancha, en Castilla-León y... Que no pasa nada. Que en Noruega, ¿no? Que siempre, que sí, que sí. Entonces, bueno, pues estamos hablando de estas fotografías y la gente disfrutando de su baño. Es decir, hay una cuestión importante. Habilitar una zona para baño por parte de un ayuntamiento significa que necesitas vigilantes... Claro, accesibilidad, seguridad... Pero luego estamos la otra cosa. Los que somos de pueblo no vayamos ahí donde vemos la charca. No, hombre, pero siempre en esas condiciones... Claro, lo que sí que te tira para atrás es en Murcia-Ciudad cuando tú de repente oyes a responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura que es decir, yo por si acaso no me baño, corcho, entonces te lo ponen un poco difícil, ¿no? Pero sí que yo creo que es más ampararse en esa situación para ellos no asumir ninguna responsabilidad. Por cierto, por cierto, ¿se puede bañar uno en los pantanos de los alrededores de Murcia, que dependen de la Confederación Hidrográfica del Segura? No. ¿Se puede navegar? No. Cuando digo navegar, quiero decir en el agua. No, no, no se puede. Porque, por ejemplo, en Santomera, en el pantano de Santomera, a mí me sorprende que estando tan bien, todo ese entorno natural tan maravilloso y demás, tú quieres ir con tu piragua, tu kayak allí, y te dicen, no, usted no puede bañarse. Hombre, pues igual convendría el que de alguna manera todo esto se facilitase, porque no deja de ser recursos turísticos interesantes. Pero es porque se puede deportar el agua y llegar al río segura. Yo no entiendo que esos sitios no se puedan utilizar. Pantanos en los que sí se puede... En el Hossi hay un embarcadero que puede ir en piragua, si alguien tiene... Pero porque es natural. Es natural, es una zona natural, no es artificial como el pantano de Santomera. Me van a perdonar, parece como que quiero... Yo creo que en Santomera sí se puede hacer. Pero es una normativa de ámbito estatal, o sea, no es algo que se restrinja a una... No, digo que no es algo que se restrinja a una confederación hidrográfica determinada. Sí, sí, pero confederación hidrográfica del Duero, Palencia, hace también... Es que ha dado la casualidad, ha salido el tema hoy aquí, pero es que ha dado la casualidad que este verano yo he procurado bañarme en varios sitios, por ejemplo, también pantano, pantano de Aguilar de Campó, el pueblo de las galletas, es un pantano, será un poquito más grande que el de Santomera, pero poco más, o sea, no estamos hablando del del Ebro, que sí que en Arija, por ejemplo, se puede uno bañar. Arija, además, una playa grande y de pantano. Este de Aguilar de Campó viene a ser como el de Santomera, y tiene una zona de baño, regulada para que usted... Pero con arena, 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 que además en este caso ha sido arena artificial que han llevado allí. Y es una zona de ocio y disfrute, que yo en el caso de este de Santomera, es que no lo entiendo, porque lo tenemos tan cerquita. Con un entorno natural tan impresionante alrededor de todo lo que es Santomera, es que es tan bello, y que resulta que dices, puedes verlo, pero no puedes bañarte. Y de hecho está junto al coto de los cuadros. Claro, claro, si es que es maravilloso. Yo he hecho una senda dentro del pantano de Santomera que está por debajo del nivel del pantano. O sea, yo he ido por el coto de los cuadros en bici y he pasado por dentro del pantano por una senda que si el nivel del agua se elevara, taparía esa senda. O sea, que el espacio, yo creo que es una cuestión también de proteger, o sea, de no dar facilidades para el baño para proteger un poco las responsabilidades. O sea, si tú dices zona de baño, bueno, zona de baño pasa algo. Yo que estoy viendo un poco también las responsabilidades ahora a nivel técnico de todos los técnicos que firman. Y en cierto modo es normal, ¿eh? Y responsabilidades, al final, es decir, zona de baño implica determinadas cuestiones que el que firme que esto está como zona de baño tiene responsabilidades más allá de decir, oye, ahí tenéis un espacio que está muy chulo para bañaros. Sí, tiene una corriente, un remolino, una situación que a lo mejor no está controlada en ese momento, y ahora a ver quién asume la responsabilidad de la firma. Lo ha dicho Riquelme antes, de una forma más coloquial, hay que curarse en salud, y ya está. Sí, pero es una pena, ¿eh? Porque son los ciudadanos que están ahí, y fíjate que uno de los datos que a mí me ha llamado la atención hace poco tiempo, salió hace como unos 20 días, recursos que parece ser que no estamos utilizando en Murcia en cuanto a turismo en áreas específicas. Por ejemplo, no vendría a ser el caso este, pero similar en otra área, es el turismo cultural. Nosotros te dices, turismo cultural, ¿cuánto nos ha aportado? Yo cuando leí la noticia, digo, pues en Murcia será una de las más destacadas. Lógicamente, pues tenemos en Cartagena solamente, pues tenemos el Teatro Romano, todo lo del Murcia. ¿Qué es solo con eso? Tenemos el único museo de Argentina Submarina de España, el único que está aquí. Digo, será importantísimo. No, la región que menos aporta el turismo cultural al volumen total de la facturación en turismo. Qué pena. Que nos supera la Rioja, pero es que nos duplica, y te quedas así pensando, hombre... Porque habrán vendido el vino como algo cultural. Evidentemente. Pero es que no hay otra. No podemos cerrar los museos los domingos. ¿Listos han sido? No podemos cerrar los museos los domingos cuando hay atractivo turístico, o sea, cuando hay atracción turística. Es decir, hay muchas connotaciones que al final tú tienes una batería de medidas para atraer el turismo. Si el turismo va a resort, te los tienes que traer. Llegan allí, están abandonados, están en la piscina, juegan, se van, pero nadie los trae a Murcia. O sea, nadie va allí. Y tenemos esto en Murcia, en Cartagena, ¿no? Bueno, el agua, amigos, es que el agua nos trae en la cabeza, nos trae en la región siempre de cabeza. Si no es el agua del Río Segura, es el agua del Mar Menor, y si no, pues en fin. Por cerrar temas locales, si os parece correcto, vamos a hablar de la acampada que están llevando a cabo los miembros de la plataforma Pro Soterramiento desde el pasado martes, ¿no? Desde el martes día 5, que se va a prorrogar hasta el día 12, el día de la romería. Por si alguno se despista, por supuesto, no van a boicotear la romería, no lo han hecho nunca. Lo llevan haciendo un montón de años y ellos, cuando pasa la Virgen, se quitan y simplemente expresan allí su queja, ¿no? ¿Qué os parece todo lo que está ocurriendo? La movida, fundamentalmente, os pregunto por las últimas 24 horas que, desde ayer por la tarde, pues que se retiraron los camiones que estaban instalando el muro, ¿no? En fin, ya no sé cómo llamarlo. Me siento mal llamándolo de cualquier manera. Han conseguido eso entre todos. Han conseguido que, diciendo lo que sea, uno se sienta mal. Y cuando digo entre todos, digo entre todos. Nacho, que ya es un rato que ha ido mirando. Te ha tocado. Bueno, yo creo que está dentro de las medidas lógicas que tiene el colectivo de la plataforma. Es una forma más de protestar ante una situación que ellos consideran un desmadre, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues dentro de las medidas que ellos quieren realizar. Yo creo que si estas cosas se hubieran hecho con más sensatez desde todos los ámbitos, pues seguramente no nos encontraríamos con esta problemática. Sobre todo, pues es un problema social, ¿no? Donde les está afectando a un núcleo de población que es importante. Son también ciudadanos de la ciudad de Murcia, ¿no? Parece que muchas veces hablamos de ellos, parece como si estuvieran en un gueto, ¿no? Sí, pero lo has dicho muy bien. Es un asunto que afecta a mucha población, a muchos ciudadanos de Murcia. Es decir, que no esté el AVE todavía en la estación del Carmen, a mí es lo que más me perjudica. Bueno, yo... Y entiendo que es lo que más perjudica a la mayoría de los ciudadanos. Yo todavía dudo por qué tendría que estar en la estación del Carmen, ¿no? Pero con independencia de eso, perjudica a toda la región de Murcia el que no llegue el AVE a la ciudad de Murcia. Pero que dentro de la política... Yo quiero que el AVE, ya, lo quiero, ya, lo quiero para este verano pasado, el anterior mejor. Pero sé que al final, si lo triste es que es una cuestión... A ver, las grandes infraestructuras son una cuestión de dinero, porque mueven grandes presupuestos que necesitan. En este caso, iba a decir de la colaboración, ¿no? Yo prefiero mejor la concordia entre Administraciones. Tenemos que pensar una cosa. Primero, el abandono secular que hemos tenido en esta región en materia de infraestructuras, ¿de acuerdo? Que es una vergüenza y que... Y que seguimos teniendo. Y que seguimos teniendo y que yo aprovecho para reclamar todavía mucha más y mayor contundencia por parte de nuestros representantes. Porque a veces sí que es verdad que tenemos la sensación de que no se defiende la necesidad de esta región como debería hacerse. Pero, dicho esto, tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero, la zona de Cartagena, que ahora mismo, bueno, pues hay un proyecto o un estudio para instalar una gran terminal de contenedores en la zona del Borguel. El puerto de Cartagena es el primer puerto español en exportación de graneles y uno de los más importantes en exportación y transporte de materias derivadas del petróleo, por la cercanía, lógicamente, de la refinería de Escombreras y del complejo petroquímico que hay alrededor. Tenemos que pensar que la salida natural para el mercado europeo, lógicamente, es la línea ferroviaria que ya existe, o el trazado que ya existe, no una línea, sino el trazado que ya existe. Las mercancías peligrosas no pueden viajar bajo tierra. Eso es un problema técnico de primer orden que se soluciona con dinero. El problema es que quizá aquí alguien piense que no merece la pena invertir las cantidades que se necesitan. Porque lo cierto es que la llegada de la de Amurcia, yo estoy en este aspecto al 100% con Javier, es una vergüenza que la séptima ciudad española en población todavía no esté conectada ni con la capital de España ni con la frontera francesa por AVE. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. No, 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 por supuesto. Pero yo lo quiero ya. Pero sí que es cierto que habría que encontrar una solución paralela, con un trazado paralelo para la salida hacia el norte de todas las mercancías peligrosas. Estábamos hablando de que si se hubiera hecho el bypass por Beniel, ya hubiéramos llegado a Cartagena seguramente, habría podido llegar el AVE. Pero Nacho, pero yo lo tengo en un caso. Ahorita tenemos el tema de soterramiento, que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo es que creo que no cuesta ningún trabajo acercarte a coger el AVE, a Beniel o a hacerlo. Pero yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Bueno, es que eso en las grandes ciudades también se hace, porque es que si no, cada vez estamos metiendo más infraestructuras dentro de la ciudad, cuando la tendencia de las ciudades es precisamente a eliminar ese tipo de infraestructuras. Pero lo cierto es que a día de hoy, en el momento en el que estamos, en el que hay unos ciudadanos que están, que forman hoy con todo el respeto hacia ellos, pero también con toda la discrepancia hacia ellos, por mi parte. Ellos representan una parte de la ciudadanía y yo represento a la otra. Ellos representan, están diciendo que... Es que lo que ellos piden es incompatible con el objetivo final. Y a mí lo que me parece una vergüenza es que por una serie de circunstancias como esta, pues estemos retrasando ya desde hace muchos meses, cuando además se sabe que la previsión de gasto para soterrarlo está ahí. Es que estamos convencidos que está dotada esa previsión. Yo lo que quiero es que ya... ¿Tú estás seguro que está dotada el proyecto? Sí, el problema viene ahí. Vamos a ver. Estos días, tanto en el barrio del Carmen como en Santiago del Mayor, Ronda Sur, los que vivimos allí, hay gente que apoya la movilización 100% en la movilización del soterramiento, otros que comparten la movilización pero no actúan y otra gente que dice, bueno, por primera vez yo vivo junto a las vías desde el año 2009, es la primera vez en los últimos seis, ocho meses que se ve trabajo, que se ve que están haciendo algo. Claro, sí, la vez va a llegar, porque es que se ve, es que ya en la esquina del Instituto Mariano Vaquero, ya ahí se ve que está ya todo preparado para empezar a instalar el muro pantalla, el muro de la vergüenza, el muro como queramos llamarlo, pero está ahí, que se va a cortar el paso a nivel y que la vía provisional va a estar ahí. ¿Cuál es el problema? Y el problema hoy, por ejemplo, en la puerta del cole de las niñas, mucha gente, aunque esté en el infante, la mayoría de la gente que está en el cole es gente que vive o en Santiago del Mayor o en Ronda Sur. Entonces, ¿cómo vamos a pasar para allá? Es el comentario, ¿cómo vamos a hacer? Claro, y hay otra gente que dice, no, es que están diciendo que van a poner una pasarela con un ascensor y tal. Ante eso, la gente dice, ostras, ¿se van a gastar tres millones de euros en hacer una pasarela con un ascensor? Esto ya se queda aquí para los restos. Entonces, lo que los ciudadanos del sur de la ciudad queremos, y aquí así me incluyo yo, es una garantía real de que el soterramiento se va a hacer. ¿Vale? De la temporalidad. El AVE va a llegar, eso lo tenemos claro, porque yo lo veo a diario desde mi balcón, como van avanzando las obras. Pero sí llevamos muchos años, ¿eh? No, no llevamos tantos años, te digo que… No, es que va a llegar, sí. No, no, pero hasta ahora no se habían visto las obras como están hasta ahora. No, pero yo que haciudamente cojo el tren que va de Murcia a Alicante, yo lo cojo para coger el AVE en Alicante. Yo me voy en cercanía de Murcia. Las obras del AVE en la zona de Beniel llevan ya… Tiempo, tiempo. Mucho, pero lo que es la entrada a la ciudad es en los últimos meses. La calle de Orilla de la Vía, toda la polémica con los trozos de casas y demás que ha habido expropiaciones y tal, eso ha sido en los últimos meses. Es la primera vez en año que estamos viendo que se está haciendo algo. Entonces, ahora la disyuntiva es, como hizo ayer la plataforma, paralizar la instalación del muro, del muro pantalla o de lo que sea, eso entonces dilata más las obras. ¿Qué hacemos? Pero claro, la gente, ya repito, la gente lo que quiere es una garantía de que eso se va a ejecutar. Claro, pero lo que no podemos es pasar la responsabilidad de la no llegada del AVE a donde llegue a las personas que están acampadas. O sea, creo que esta no se debería de haber llegado a esa situación. Es decir, la temporalidad tiene que tener fecha y presupuesto porque si no, no es temporal. Porque en Valladolid se hizo temporal y sigue así. En Zaragoza se hizo una estación de AVE fuera. ¿Y desde hace cuánto tiempo que tiene AVE en Valladolid? Igual que en Albacete, igual que en Palencia. Claro, pero allí se hizo temporal y está temporal. Es decir, el problema es que las infraestructuras en Murcia que se han hecho, o las que se han hecho y no funcionan, tenemos la experiencia de que no se pongan en marcha nunca. Entonces, el problema aquí que tienen los vecinos es, primero, que no se ha dado la garantía de qué hablamos. O sea, si aún no nos estamos gastando 5 o 10 millones de euros en poner pantalla, nadie se cree que en 10 años se vaya a soterrar. Bueno, nadie se lo cree. Pero, por otro lado, el problema es que lo mismo, como decías tú, ¿cómo es posible? Lo mismo es que tenía que haber llegado a venir él. Y con los trenes, lanzaderas de Alicante, se está allí en 10 minutos. Pero no tenéis la sensación de... Llamarle tren a lo de Alicante también tiene gracia para el asunto. Yo llegué hace 30 y algún años a Murcia. Llegó justo la autovía, la autovía de Alicante a Murcia. Es decir, una reivindicación, una queja y un sin Dios que había ahí. Porque dices, pero ¿cómo la autovía del Mediterráneo acababa en Alicante y no llegaba a Murcia? No existe aquello de más abajo. Era una polémica porque tenía que haber venido y una reivindicación muy de Murcia. Lo mismo que el aeropuerto, que a mí me sigue sorprendiendo. No he nacido aquí, pero llevo tanto tiempo aquí que digas, pero ¿cómo en el aeropuerto de Alicante desde hace 30 o 40 años no pone el aeropuerto de Alicante el Che de Murcia? Y pues no, porque es que tiene que ser el aeropuerto de aquí. Pues seguimos sin aeropuerto de aquí, más allá del de San Javier. Entonces, uno, la autovía, otro, el aeropuerto, otro, el tren. El tren, que para coger el tren de velocidad alta, no de alta velocidad, sino de velocidad alta, tengas que ir también hasta Alicante para irte a Barcelona. Es el color. Entonces, igual es que en algunas ocasiones que en lugar de pelear por lo que de verdad importa, es decir, que venga el AVE, ya que ya tenía que haber llegado hace dos años, hace tres años, que tenía que haber llegado. En lugar de eso es, a ver, o vienes oterrao que no venga. Pues igual no viene. No, no, Javier. No, no, si la cuestión es que haya una garantía de que ese soterramiento se va a hacer. Y es que yo entiendo que... Es que las cosas, hay formas de hacer las casas, hacerlas por el tejado o hacerlas por los cimientos. Y aquí se han empezado a hacer por el tejado. Es que estamos en acuerdo con la pasada. No os lo vais a creer, no os lo vais a creer, no os lo vais a creer. Este año, igual que los cinco anteriores, tenemos publicidad en la radio. Madre mía. Es increíble, de verdad, en serio. Es lo que tiene el éxito. Bueno, hay gente para todo, Javier. Hay publicidad y entonces tenemos que hacer una pausa y volvemos, volvemos. La radio que quieres que suene en tu funeral. Rom Radio. La historia en Cartagena te sale al encuentro. Vas paseando por su casco histórico y tienes restos de su pasado por todas partes. Tienes muchos motivos para venir a Cartagena. Su historia milenaria, su encanto modernista, sus playas, su gastronomía, su cultura. Este fin de semana es una buena oportunidad para venir a visitarla. Infórmate en cartagenaturismo.es. Ayuntamiento de Cartagena. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes. ¡Vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazza. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. Hola, soy Iron Man. Este año no os podéis perder el Comic Day de la Feria de Septiembre de Murcia. Talleres, concursos, Feria del Comic, dibujo en vivo y por la noche una proyección de efectos visuales con tus superhéroes favoritos. Comic Day, jueves 7 de septiembre en la Plaza de la Universidad, Ayuntamiento de Murcia. Para los empresarios que buscan y no encuentran una sede donde instalarse. GES Inmobiliaria de Empresas gestiona la compra, venta y alquiler de naves industriales, locales, oficinas y terrenos a la medida del cliente. Déjese de aventuras y confíe en nuestro servicio. GES Inmobiliaria de Empresas. Teléfono 968-8092-00. Pues menudo verano que he pasado. Me he puesto fin a polos, he hecho la croqueta en bol nuevo, me he capuzado donde cubre, he aprendido a patinar. Vamos, he hecho de todo menos aburrirme. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Feria de Murcia, feria de las novedades. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. Conciertos, huertos, romería, atracciones, actividades en el río, monos y cristianos y mucho más. Ayuntamiento de Murcia. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. Pues me he tirado el verano de picos pardos. He cerrado todos los chiringuitos de la manga. Conocí a alguien en los narejos. He hecho de todo menos dormir. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Esta feria vive en Medin Murcia. Pasarelas y mercadillo de jóvenes diseñadores locales. Toda la moda con firma murciana en un evento cargado de estilo e innovación. Este viernes 8 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Romea. Feria de Murcia, feria de las novedades. Más información en eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. Pues me he tirado el verano de picos pardos. He cerrado todos los chiringuitos de la manga. Conocí a alguien en los narejos. He hecho de todo menos dormir. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Feria de Murcia, feria de las novedades. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. Conciertos, huertos, romería, atracciones, actividades en el río, monos y cristianos y mucho más. Ayuntamiento de Murcia. Cada día conoce los asuntos más relevantes de la región de Murcia aquí en Rom Radio. De 1 a 2 de la tarde en Tu Región a Fondo. El mejor magazine de la mañana. No te lo pierdas. Te esperamos. Nos vemos en la feria y te lo cuento. A partir del 4 de septiembre en los Jardines del Malecón vive los moros y cristianos. Tradición, cultura, actividades infantiles. Disfruta de las cávilas y mesnadas. Desfiles y representaciones históricas. Feria de Murcia, feria de las novedades. Más información en eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia. La radio por la que Antonio Hidalgo se vino a Murcia. Rom Radio. Las cosas como son. Con José Augusto González. Las cosas como son. 7 menos 13 minutos de la tarde en la tertulia. En la primera tertulia del año. Con José María Riquelme, con Javier Adán, Nacho Cerezuela, Paco Viudes y Paco López Carvajal. Es el único que suelo decir su segundo apellido. Me gusta. ¿Por qué? ¿Porque es el lateral derecho de Madrid? Pues igual. Es una opción. Es una opción como otra cualquiera. Ni más ni menos. Le he visto en el ojo. Bueno, es que los del Atleti... Es lo que tenemos. Es lo que pasa. Os toca sufrir. ¿Cuándo estrenáis el...? La semana que viene. ¿Ya? ¿No has visto las fotos ya del CESP? Es que me da cosa. Me da cosa. Ah, que tiene CESP. El Wanda Metropolitano. Sí, sí, sí. Habíamos pensado hacerlo de Alvero, pero finalmente sí. Oye, pues hubiera sido una idea, ¿eh? ¿Os imagináis? El campo del Atleti... Pero si los del Atleti sufren porque se quieren comparar con el Real Madrid, los que somos del Real Murcia ya... Ya ni te digo, estáis en un punto... Bueno, y podéis... No tenemos con quién. Hombre, y podéis llorar por un ojo. Menuda racha llevada y dos partidos he ido ganando. Eso tiene que ser... Tres. Tres, es verdad, tres, perdón, ¿no? Que es verdad, contando el de Copa, contando el de Copa. No nos quitó esta nariz. No, no, tiene... ¿Ve jugar a la selección española permanentemente en el Metropolitano? Sí, hombre, eso es que... Qué bonito, ¿eh? Hemos despachado al Atleti, al Madrid, al Murcia, a la selección. Yo vi un España-Argentina en el Calderón. Sí, eso es. Eso es bonito. De todas maneras, que yo lo digo ya para que se vayan preparando, si el Atleti estrena campo la semana que viene, lo lógico es que palme. O sea, el Atleti no puede ganar el día de la inauguración de eso, ¿no? Vamos, sería una cosa... Algo estaría pasando ahí raro. Es contra el Málaga. Pues por eso. Además son los tuyos, coño, si tú eres de allí. Pero es que no sé cuál de los dos... El Málaga, hombre. Ha dicho el Málaga, que yo lo que le he oído yo. Ha dicho que quiere que haga en el Málaga, que lo he oído. Bien, cerramos el asunto murciano. Un tema regional, solo un tema regional. Si os parece, os pregunto. Es el asunto de la 7V. Fijaos, no me importa tanto el tema en sí de la 7V. Alguno va a decir, ostras, bueno, tocando en lo que creáis oportuno. Lo que os pregunto es por el trasfondo. ¿Qué pasa en un partido político cuando alguien se compromete a algo, da su mano, da su palabra y dice esto es así, y el día en el que llega el momento de confirmar esto es así, dice no, ya no es así. Ahí es donde quiero ir a parar. A mí me parece una cuestión interesante, de fondo, de trato. Si queréis hablar de la 7V, pues también. O hablemos de aspectos psicológicos, creo que ninguno somos aquí especialistas en hablar. De bipolaridad o esquizofrenia política. O de falta de palabra, o de improvisación. O también puede ser de reaccionar las expectativas, ¿no? Vamos a ver. Al final es que lo que ha sucedido en la Asamblea Regional es que por motivos totalmente distintos, pues hay tres grupos parlamentarios que han votado en un sentido, en sentido negativo, a una propuesta. Eso es, gracias por explicarlo. Por motivos totalmente distintos. Eso es importante. Y el que iba a votar que sí, pero votó que no, porque un día dijo que sí, pero al día siguiente dijo que no, pero otras veces dijo, me abtengo. Y así toda la vida. Pero yo creo que eso es normal la política, ¿no? Esto no es el primer caso. Eso entra dentro del juego la política. Eso lo hace cualquier partido político. Y ahora lo mismo no a última hora. O sea, yo creo que aquí creo que la cuestión... A última y a primera. Yo creo que la implicación de los políticos, o la palabra de los políticos, de los grupos políticos en general, yo creo que de cara a los ciudadanos, y además lo vamos a ver con el tema de Cataluña, merece muy poco... Yo creo que aquí ha habido el comodín de la llamada. Yo creo que aquí ha habido una llamada... El comodín de la llamada. Pero te digo una cosa... Y a lo mejor no por asuntos solo regionales. Claro, pero pese a todo ha servido para una cosa buena. Ha servido para que Partido Popular y Partido Socialista se sienten. Hace un momento he leído un tuit de... No sé si ha sido de donde regional, no sé. Diciendo que está muy cercano un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular respecto al tema de las ITV. Al final, los partidos bisagra están muy bien. Los nuevos partidos están muy bien. Pero las grandes decisiones... En este caso no es una gran decisión. Pero está bien que los partidos con mayoría parlamentaria sean los que se sienten y empiecen a... Pero vamos, por ejemplo, aclararnos. Es decir, el Partido Ciudadanos es el que supuestamente ha traicionado al Partido Popular porque previamente ambos habían pactado, o habían acordado, que en Murcia se iban a privatizar las ITVs, una serie de servicios nuevos, sí que se iba a respetar una de las ITVs que es pública, y que en el último momento Ciudadanos dice, pues no, y que eso se supone que es una esquizofrenia de este partido. Pues igual también, es que por lo que sea, pues pueden haber recibido la llamada de Madrid diciendo, ojo, espérate un momento, aprieta un poco las tuercas por ahí, que ya lo hemos visto en otros momentos en Murcia. O sea, también se puede dar la situación de que dices, mira, en esta cosa pequeñita, que no deja de ser una cosa pequeña, para todo lo que es la gran política regional y nacional, de mira, fíjate tú como depende de si te apoyo o no te apoyo, pues cambia las expectativas que tú tienes como partido, porque el Partido Popular iba a capitalizar eso que supuestamente nos va a venir bien a todos los ciudadanos, porque va a haber más ITVs y van a ser incluso hasta más baratas. Pero resulta que dices, oye, estamos muy próximo a una de las decisiones que sí que es importante. Presupuestos. Los presupuestos. Amigo mío. Amigo mío. ¿Has visto que como no me hagas caso en todas estas cosas que van a los presupuestos? No, es que lo que no habrá hecho caso es que la anterior negociación, es que si en la anterior negociación presupuestaria no se cumplieron los compromisos que Ciudadanos llegó con el Partido Popular, ahora yo no me voy a fiar de darte el apoyo en los presupuestos porque se han incumplido los anteriores. No tiene pinta esto… A ver, no tiene pinta esto… En ese caso en concreto sí lo parece. Respecto al tema presupuestario… Un segundo, que haga una punta en eso. Los presupuestos siguen estando en ejecución. Habrá cosas que estarán ejecutándose y otras que estarán pendientes de ejecución. Quiero escuchar la opinión de José María y Nacho. ¿No creéis que esto puede desembocar en que acaben entendiéndose de cara a los presupuestos PP y PSOE? Sí. ¿No lo creéis? ¿No pensáis que no? A mí me parece difícil porque la política… Hay mucha cábala ahí, ¿eh? Hay mucha cábala. Hay mucha distancia también. A ver, nosotros… Yo te lo digo porque internamente nosotros estamos en un proceso de secretario general y que viene un congreso. Ahora no va a entrar ninguno de los que está ahora mismo en negociar eso porque tiene que dar muchas vueltas todavía. Bueno, por el momento, por el fondo y de forma también. Pero él aludará la forma y yo estoy totalmente de acuerdo con él. A ver qué candidato del PSOE se echa en brazos del Gobierno Autonómico para aprobar unos presupuestos. Ahora mismo no lo va a decir ninguno. Hay dos formas de ver las cosas. O qué candidato del PSOE, el que sea elegido, ya no será candidato, qué secretario general del PSOE, puede imponer también al Partido Popular sus condiciones en unos presupuestos. Sí. Es que no hay que verlo como que una victoria del Partido Popular, sino una victoria del Partido Socialista se impone una serie de… Bueno, vamos a ver. El ejemplo lo tenemos clarísimo. Imponer no impone ya nadie. Os hago una pregunta de vaticinio a todos. Se podría perfectamente. Os hago una pregunta de vaticinio a todos. Independientemente de que ganara uno u otro de los tres candidatos que se presentan. Parece que el que menos opciones tiene es Francisco Lucas. Está María González Veracruz y está Diego Conesas. Vamos a pensar. Si ganara uno de los dos que tiene más opciones a priori, o sea, María González Veracruz o Diego Conesa, ¿alguien puede asegurar que el portavoz de los socialistas siguiera siendo a posteriori el señor González Tobar? ¿Alguno de esta mesa pondría la mano en el fuego? ¿En política? ¿Vos creéis que podría seguir siendo? Yo tengo una teoría muy peregrina y es que creo que no. Lo normal es que cambie el panorama. Lo que tendría complicado. Debería. Yo creo que no va a seguir. Lo normal sería que no. Claro. Aunque solo sea por pura estética. Incluso si gana su hija. Es que si gana su hija con más razón. Con más razón. Y entonces... Si gana su hija desde una perspectiva de, digamos, pulcritud política... Cerca es usted el micro, por favor. Que digo, que si gana su hija casi que debería ser de motu propio el que diese un paso atrás, pero un paso más o dos pasos atrás... La dimisión tampoco la descarto, fíjese. Claro. La dimisión tampoco la descarto. Pero bueno, aquí hay un socialista que está cerca de... Cuéntanos algo, Paco. Hombre, la verdad es que el proceso en el que se está, de momento está siendo bastante... No me seas políticamente correcto. No, no, pero es una cuestión muy distinta a lo que ha ocurrido en años anteriores. Es que hay segunda vuelta. Al haber segunda vuelta, primero que hay un compromiso por parte de todos los candidatos de que al final es que este partido o está unido o no hay partido en frente del Partido Popular. Bueno, eso está clarísimo porque en el discurso de los tres está... Y además en lugar de ser por agrupaciones es voto de mil y tantos. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Y la tercera o segunda vuelta es que al final, si queremos que sea unido, al final la gente, los candidatos, o están dentro de la ejecutiva que salga, realmente no va a estar unido, no va a estar integrado. Y esto no se puede trasladar a los militantes. O sea, esta discusión de que si este que el otro... Yo creo que el discurso hasta ahora, o lo que se está viendo hasta ahora, es muy sano para el partido, pero todos tenemos claro que al final necesitamos unión en el partido. Porque es que si no hay unión en el partido, no va a haber nadie que cree en el Partido Socialista como alternativa al Partido Popular. Pero yo veo más la influencia en todo caso de lo que es la política nacional. En este caso, el Partido Socialista a nivel regional, de las tendencias que se puedan marcar desde allí. Porque lo de que aquí se puedan llegar a pactos el Partido Popular, o sea, el Partido Socialista con el Partido Popular, apoyando al Partido Socialista y al Partido Popular, en algunas cosas parece como que sería un tanto más allá de circunstancias como la que estamos viendo de lo de Cataluña, que evidentemente hasta Podemos parece que haría piña. Pero en lo que va a ser el desarrollo futuro, parece como que el Partido Socialista estaría más cercano a Podemos que a las tesis normales de ejecución presupuestaria del Partido Popular. Aquí hay algo que decir en este punto. Y es que el ejemplo lo hemos tenido con el presupuesto del Ayuntamiento de Murcia. En el Ayuntamiento de Murcia, el Partido Socialista se ha abstenido para que el presupuesto salga. Pero con una negociación de cinco meses. ¿Por qué? ¿Y qué le costó el puesto a uno? Le costó el puesto a José Ignacio Graz porque gobernamos en 23 pedanías. Es decir, pero claro, no se puede apoyar por apoyar. O sea, se tiene que apoyar si realmente el que se ve beneficiado y en el centro es el ciudadano. Y eso hay que trasladarlo al ciudadano y que políticamente diga no, no. A ver, si yo tengo que apoyar el presupuesto, o por lo menos me abstengo para que salga el presupuesto, es porque el que se beneficia es el ciudadano. Ahora, ¿quién lo vende? Son muchos alcaldes. ¿Vale? Son muchos alcaldes, ¿eh? Puede estar el peso en una disyuntiva chunga. De todas las maneras, el juego que se entrevé en el Partido Socialista de Murcia no va a dejar de ser divertido en los próximos meses. Sí. Porque dices, vamos a ver, cuando ves con María González, resulta que como número dos va Roberto García. Pero vamos a ver si... Que ya se le acabó, ¿sí? Su padre estaba enfrentado hasta... Hasta hace cinco años. Y con Conesa resulta que va Joaquín López, que dice ese hombre, pero si Joaquín resulta que era de los que apoyaban a Susana, ¿no? A ver si el que no tiene apoyos es el que va sin mochilas. Bueno, el que va sin mochilas parecería como que estuviese haciendo una especie de jugada de Pachi López, a ver si luego dando apoyos a uno, pero no sé. Ya veremos ya. Yo respeto a todo el mundo, pero me parece un ilustre desconocido. Sí, sí, sí. Bueno, es que lo es... Por cierto, lo tengo el jueves que viene aquí en la radio. Le voy a hacer una entrevista y tengo yo ganas de charlar con él, a ver qué nos cuenta. Y para cerrar, por favor, la opinión de lo que pasó ayer brevemente, señor Riquelme. Comenzamos en el Parlamento de Cataluña, quiero decir. Dice Pablo Iglesias que estamos tranquilos, que no pasa nada, que lo que hay que hacer es dialogar, que la ley no es importante. Se ha hablado tanto, que a mí no me apetece hablar tanto de lo de ayer, sino parece que nos entendemos telepáticamente. Algo tenemos, hijo. A mí, de todo esto, lo que más me molesta son las opiniones de grupos o personas vinculadas a grupos políticos que todavía o no quieren entender o engañan al ciudadano diciendo que un referéndum acordado en los términos a los que aspira la Generalitat es posible. Es letra. Es mentira. Legalmente es imposible. Es mentira, claro. Porque la Constitución prohíbe que sobre una materia tan sensible no decidan el conjunto de españoles que es en donde reside la soberanía nacional. Con lo cual, lo que dice Podemos, de que por qué no se acuerda con la Generalitat un referéndum que sea vinculante al tal, es imposible. Porque, como es lógico y normal, la Generalitat no va a aceptar nunca un referéndum, un acordado en el que votemos todos los españoles. Quieren votar ellos. De lo cual, por favor, señores de Podemos, dejen de engañar a la gente. Yo creo que estaba claro. ¿Alguna versión más de... Yo animo a que la gente busque en YouTube en una entrevista a Josep Borrell con el de Izquierda de Cataluña, a Oriol Junqueras, en el donde se habla de las mentiras que se están trasladando la ciudadanía y que incluso algunos empresarios se están creyendo de lo que eso supondría para la sociedad catalana. Porque lo ha trasladado un socialista a Oriol Junqueras. No ha sido un cualquiera. Yo, si fuese profundamente independentista catalán, ayer me hubiese sentido profundamente también no representado. Es decir, el juego que vimos de ridículo en un parlamento en el que en algunos momentos hubo hasta eso, gente que decía, bueno, pero vamos a votar, pero ¿qué es lo que vamos a votar? Que todavía no sabemos que... Eso no es la antidemocracia. Podríamos incluso sí calificarlo como se ha calificado. El propio presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia lo ha calificado así como golpe de Estado sin tiros. Porque ahí lo único que faltaba era un tricornio pegando tiros para decir que se vote y que se vote ya. ¿No? Y que se tiene que votar esto. Las comparaciones son bastante lejanas. No, pues fíjate, acaba de decir Forcadell hace siete minutos. De aquí no nos vamos hasta votar esto, que es la ley de transitariedad. Bueno, pues que no se vaya. Es decir, pues claro que es un golpe de Estado sin bigote y sin pistola. El mayor problema que yo veo de todo esto es precisamente que la paga el que menos tiene que ver, que son los ciudadanos de pie. Porque ahora mismo están creando una inseguridad jurídica absoluta. Las empresas no saben qué panorama les queda. De hecho, yo estaba hablando esta mañana con un amigo que está en Barcelona, con una empresa que tiene bastantes franquicias en España y les estaban llamando y decir, oye, ¿en qué situación legal vamos a estar? Porque claro, vosotros... Sí, sí, José María, estamos de acuerdo que no va a pasar nada. Pero esa inseguridad, esa inseguridad el ciudadano la tiene. Ese voluntarismo es tan infantil. Vamos a ver. O sea, pero tú cómo puedes decirle a la gente, el día 2 el ejército español deja de tener jurisdicción en Cataluña. Sí, pues que vayan y se lo digan al comandante. Claro, porque se va del ejército. El día 2 va a poder usted tener 27 nacionalidades distintas. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero esa inseguridad al ciudadano se le queda. Si el ciudadano no sabe al final... Me parece que les han pedido a los ayuntamientos... Es que es ridículo ese voluntarismo. Que si tienen que poner los ayuntamientos, tienen que poner las urnas y predifundar... Claro, un ayuntamiento dice... Que han dicho que sí, que es lo que va a faltar. Bueno, depende de qué ayuntamientos. La mayoría. La mayoría. La mayoría. Bueno, pues entonces se tendrán que someter... Estarán cometiendo una elección. El Partido Popular y Ciudadanos gobiernan en muy pocos municipios. Sí, pero el tinglao está montado. Que duden del ordenamiento jurídico, de cuál es la norma o la ley de leyes, pues me parece que... No, no, sin dudar no dudan. Sin dudar no dudan. Lo que hacen es saltárselo, claro. Es que ese es el problema. Bueno, pues entonces que se atengan un poco las consecuencias. Y respecto a la indefensión de los ciudadanos, el problema está en que se ha creado un caldo de cultivo en los últimos años. Y es que hay muchos ciudadanos ahora mismo en Cataluña que se creen que el día uno van a ir a votar y el día dos van a tener, como decía José María, 27 nacionalidades. Van a cobrar unos la pensión de España, los otros van a seguir... Es que es tremendo. Y el Barça va a seguir jugando la liga. Hombre, y con el Molleruso. No, 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 en la liga de ellos. Acabarán jugando una liga para ellos. Hay una cosa que dice que es cierta, que los nacionalismos se curan viajando. Eso es verdad. Pero además a mí es que me gustaría hacer otras reflexiones. Si hubiera un referéndum de verdad, si hubiera un referéndum de verdad, que porque todo el pueblo lo quiere y todo. Vamos a suponer que solamente se hiciera en la comunidad autónoma catalana. Si fuera de verdad y saliera que no, ¿qué ocurriría? ¿Cuánto tiempo aguantarían estos payasos de Món y toda esta gente? Pues no te creas. Yo creo que seguirían. Es decir, estarían diciendo, pues no, pero dentro de un mes lo volvemos a hacer porque al final es su modo de vivir. Es decir, esta gente se basa en un nacionalismo que no tiene fundamento cuando vamos a una supresión de fronteras. Ellos quieren crear su propio Estado, que más que un Estado es una república bananera, porque ahí a ver quién es el tonto que más manda. A ver quién se fía ahora. O sea, las leyes. Claro, no, no. Entonces, al final, no tiene… ¿Qué ocurriría? ¿Dónde está el fundamento de esos partidos nacionalistas? ¿Dejarían de tener razón de ser? Pero seguirían teniendo… Pero es una masa social detrás muy grande. ¿No pueden perder los sueldos que están teniendo? Que Puigdemont gana, me parece que es el 50% más que el presidente. No, pero no pasa nada, porque pondrán una casa de la moneda con un tipo que va haciendo moneda y ganar. Y si no, en Andorra tienen, porque se ve, reservas. Sí. Pero, no obstante, a lo que iba, el problema ya no solamente… Hola, que perdona una de las cosas securas. Con multas económicas, no con multas de prisión. Este hombre viene hoy, que no ha dejado… Multas económicas. No, pero el problema… No, además te puedo decir más cosas. No, pero te decía, ya no solamente tenemos el problema con lo que puedan decir los nacionalistas, sino con la ambigüedad, como decía, apuntaba, no sé si ha sido tú o ha sido José María, a nivel nacional no puedes estar dando esas vueltas y diciendo bueno, pues es que es el momento de… ¿Qué momento ni qué leches? Es el momento de respetar la legalidad. Estamos en un sistema democrático desde hace 40 años. Todos nos hemos dotado de unas normas de convivencia que hay que respetar. Y estos señores se los están saltando a la torera. En cualquier otro país de la Unión Europea probablemente esto se hubiera cortado hace ya algún tiempo con la aplicación de cualquier artículo de la Constitución que anda por ahí. ¿Vamos a tener que llegar ahí? Pues, quién sea. Pues, las pistas son que sí. Hombre, yo hubiese sido más partidario desde hace bastante tiempo de hacer política. Sí que a mí lo de ayer me pareció ridículo. Me pareció que eso, que cualquier independentista, pero coherente, no puede sentirse representado por lo que ocurrió ayer. Bueno, de hecho, había varios parlamentarios que la plataforma esta o el grupo que tiene Podemos junto con otros que hubo una decisión porque había… Sí, hubo… O le decían que no, que estas no son las formas ni las… Pero la otra cuestión sí que a mi juicio hay que situarla desde el momento en que el estatut de Cataluña se recurre siendo un estatuto ante el constitucional, el constitucional lo tira para atrás y eso se ve como una afrenta para mucha gente en Cataluña. Y a partir de ahí, las únicas medidas por parte de Mariano Rajoy, en los distintos gobiernos y de las distintas maneras, es siempre, en todo momento, decir el imperio de la ley, la aplicación de la ley y tal. Cuando dices, no, mira, que no era la ley, era además de la ley el momento de la política y el momento de la negociación. Hoy el discurso de él habría incluso esa vía de la negociación. Y cuando digo vía de la negociación, hay una parte importante en la que Mariano Rajoy ha dicho y la Constitución está ahí, pero se puede, la Constitución se puede modificar. Pero ¿cuál es el límite? Vamos a ver, ¿me puedes explicar cuál es el límite? Os tengo que… Si tienen… perdón un momento. Voy a ver un golpe de estado que no se puede. Si tienen todas las competencias… Soy forcada de la hora, se acaba. Tienen todas las competencias cedidas, prácticamente, que competencia no tiene cedida. Sí, no, 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 pero vamos a ver, cuando se estuvo analizando el estatut, resulta que había… el estatuto de Valencia iba mucho más allá. Y nadie, como nadie lo recurrió ante los tribunales, pues sigue funcionando. Ese fue el problema que hubo… Eso se tomó como una frente… Hubo… y el de Andalucía que invadía competencias del Estado, etcétera. Exactamente. Entonces dices, ahí se fue muy poco fino. Yo vuelvo a hacerte la misma pregunta. Se estuvo recogiendo. ¿Qué más quiere la Comunidad Autónoma de Cataluña en competencias para que no esté en esa situación? Dime competencias que no tenga cedidas. No, no, pero sí que no… Me parece que son de transporte, me parece que son… Mínimas, mínimas, sí, son mínimas. ¿Qué más quieres? Hay una importante porque lo que les gustaría… Cargarnos el principio de solidaridad, ¿no? Un régimen foral similar al del País Vasco y similar al… A un régimen fiscal distinto. Entonces es el criterio de igualdad con el resto de la… Bueno, pero vamos, porque es que dices, no, ¿qué más quiere? Pues, por ejemplo, eso. Ya, pero es que Galicia no tiene una… A ver, señores, señores, que tenemos que dejar que Paco Biudé se vaya, que tiene un acto esta noche también, claro, que tiene que acompañar a su candidato, que es Francisco Lucas. Oye, va del juego la semana que viene en la entrevista que le voy a hacer aquí en la radio, ¿o no? Hombre, Lucas se presta siempre al juego. Dile que venga preparado, que yo los jueves 14 de septiembre tengo mala leche. Ya está avisado. ¿Otro día del año no? Pero los jueves 14 de septiembre… Está avisado. Sí, está avisado ya. Bueno, me alegro. Muy bien, señores, lo vamos a dejar aquí porque hemos cumplido una horita de radio así con la broma y hemos comenzado la sexta temporada de ROM. ¿Quién lo diría? Pues nosotros, que lo dijimos, era de cinco años y ha funcionado la cosa. Es un asunto peculiar. Que tengan ustedes un feliz fin de semana, que ya estamos prácticamente encima. Hemos cambiado las mañanas. Los que siguen esta tertulia, los que han seguido esta tertulia durante cinco años por las mañanas, pues se van a tener que ir habituando al cambio y poco a poco se irán sumando. Nosotros estamos permanentemente informando del cambio, así que cada vez seremos más. Los de la mañana que vendrán, como somos flautistas de Amelín, pues no habrá ningún problema en que vengan. Y los de la tarde que se irán sumando nuevos. Gracias a los cinco, que ya ha sido José María Riquelme, se le ha podido ver. Aquí, fíjate, os habéis dado cuenta, ¿no? Cuatro para empezar, llega Adán. Cinco para acabar, cuatro para acabar, se va Riquelme antes. Javier Adán, Nacho Cerezo de la Paco Viudes y Francisco Javier López Carvajal. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Lo dejamos aquí. ¿Mañana continúa la programación de ROM? No, mañana no, que ahora viene otro programa. Claro, si es que hemos metido dos programas más y ya estoy que me pierdo. Ahora empieza enseguida un programa de música. Yo me quedaba y lo escuchaba. Es que es muy peculiar. Se llama El Plan y lo presenta Santos Martínez. Aquí, en la radio. No hay streaming. Dice que es demasiado guapo como para romper una cámara. Las voces que definen a la región en nuestra sección de entrevistas. Tiempo. El tiempo es algo más que el clima. Más que una unidad de medida. Es subjetivo. Y pasa mientras hablamos de él. Es irrecuperable. Es valioso. Y lo único que absolutamente todos queremos poseer. Y tú, eres como el resto del mundo. Aprovecha tu tiempo. Vivomimanera.com Somos Personal Shopper Inmobiliario. Pues menudo verano que he pasado. Me he puesto fin a polos. He hecho la croqueta en bol nuevo. Me he capuzado donde cubre. He aprendido a patinar. Vamos, he hecho de todo menos aburrirme. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Este año el río Segura se llena de vida. Podrás disfrutar de forma gratuita durante todos los días de feria. De un paseo en barca por el cauce del Segura. De once a dos y media, de cuatro y media, ocho horas. Y con inscripción previa, vive el río de una forma diferente. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Más información en eventos.murcia.es Ayuntamiento de Murcia. Cartagena Puerto de Culturas cumple diez años. Contigo entramos en castillos. Navegamos por la bahía. Visitamos grandes edificios de Roma y las murallas que dejaron los de Cartago. Has sido nuestro compañero de viaje y queremos celebrarlo contigo. Únete a nuestra fiesta en cartagenapuertodeculturas.com Cartagena Puerto de Culturas. Diez años convirtiendo el pasado en futuro. Pues vaya veranito que llego. Me encasquetaron a los nietos todo el verano. Pero vamos, me he hecho el rey de la piscina. He arrasado al dominó y me he puesto más negro que el tizón. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. Conciertos, huertos, romería, atracciones, actividades en el río, monos y cristianos y mucho más. Ayuntamiento de Murcia. Cariño, ¿me sigue ese coche? En Renault Selección nuestros coches te eligen a ti. Ven a Renault Herrero y López y estrena tu Renault Megane Tech Road DCI 110 caballos del 2016 desde solo 16.400 euros. Precio sujeto a financiación RCI Bank. Pregúntanos por otros modelos. Renault Selección, coches que te eligen a ti. Consulta condiciones en Renault Herrero y López, el Murcia y el Palmar. Este verano ha sido un veranazo. He recorrido cinco países con 100 euros. Y estuvimos en el backstage con Alaska. Vamos, que este verano he hecho de todo menos trabajar. Nos vemos en la feria y te lo cuento. Feria de Murcia. Feria de las novedades. Del 31 de agosto al 12 de septiembre. Conciertos, huertos, romería, atracciones, actividades en el río, monos y cristianos y muchos.